Bueno, pues antes que nada felicitaros el Día Internacional de la Mujer. Las mujeres hoy en Andalucía sufren la desigualdad que se traduce en unos datos de desempleo y temporalidad motivada por unos gobiernos incapaces, unos gobiernos incapaces que aprueban cosas como la reforma laboral que se ceba especialmente con las mujeres o una Junta de Andalucía que ha dejado sin ayudas a mujeres en riesgo, a mujeres maltratadas en riesgo. Noticia de hace unos días. Si con la mitad de lo que se gasta la Junta en enchufazos, hoy tendríamos una tasa de desempleo de las mujeres del 0,0. Tenemos que tener en cuenta que en Andalucía la mitad de la población son mujeres y, sin embargo, tienen la mitad de derechos que los hombres. Por eso son necesarios gobiernos que defiendan la igualdad de las mujeres desde la escuela hasta el empleo, hasta la atención a la tercera edad. Un colectivo especialmente afectado en lo que se refiere a las mujeres por esta falta de actuación de los gobiernos. El empleo de las mujeres es más precario, es más injusto y está peor pagado que el de los hombres. Esta es una realidad contra la que tenemos que luchar. Por eso UPyD saca pecho por las mujeres. Luchamos contra quienes tachan de autoritaria a una mujer por ser líder de un partido, mientras que a un hombre se le llama líder. Esto también es una forma de machismo. Por eso es un orgullo para mí hoy estar acompañado de quienes son la voz aquí en Granada, nuestra compañera Maite Olaya, la voz en la provincia, nuestra compañera Paloma Medina, y la voz en Europa, Maite Pagasa, con quien os dejo. Muchas gracias. 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 Gracias.